Ayer la vi caminando con su farda de lunare Su boca de tercio pelo, sus tarcillos de corales Le he dicho que yo las quiero, le he dicho que sea mi amante De amor por ella me muero, de amor por ella me muero La luna será testigo Ay, ay, ay De mi amor eterno Sara, Sara, Sara es la reina, reina Reina de toda, toda, toda la itana Sara, Sara, Sara es la reina, reina Reina de toda, toda, toda la itana Por fin ha llegado el día En el que voy a casarme Con la gitana que yo más quiero Me la han entregado a su padre Me han prometido su pañuelo Su pañuelito de seda En él verán su pureza En él verán su pureza La versión buena gitana Ay, ay, ay De familia Canastela Sara, Sara, Sara es la reina Reina, reina de toda Toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina Reina, reina de toda Toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina Reina, reina de toda Toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la itana Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la itana Gracias por ver el video.